Los componentes de la interfase gráfica de Madrix constan de lo siguiente, 60 memorias en el lado A con su previsualizador, 60 memorias en el lado B con su previsualizador, cada uno de estos lados A y B tienen su velocidad, su pausa, el submaster y el modo de ponerlos en la lista de cues. En medio tenemos la salida real de Madrix con su visualizador y el modo como se pueden ir mezclando el lado A y el lado B, esta mezcla también puede ser por tiempo y aquí se le pone el valor del tiempo que se quiera, hay cuatro modos con los que se pueden mezclar el lado A y el lado B, al seleccionar yo un botón de uno de los lados, aquí abajo tengo el efecto para esa posición, para esa memoria y aquí tengo una lista de todos los efectos que puedo tener, efectos estáticos, efectos de sonido, efectos musicales y efectos de script. Aquí en el centro tengo el cue list, donde veremos después cómo cargarlo, tengo el modo de ponerle play, pausa, regresar y go, botón de go, botón de back, botón de play. Y aquí tengo el master de la salida principal y el control del volumen del audio. En cada uno de los efectos vamos a poner por ejemplo un efecto de radial, yo puedo ir agregando capas, aquí tengo el modo de aumentar las capas, de copiarlas o de eliminarlas, agrego una capa más, en este caso una capa de plasma y puedo hacer un link de una capa a la otra o puedo mezclarlas con todos los modos de mezcla que tiene Photoshop, moviendo las flechas de mi teclado, puedo ir cambiando cada uno de los efectos. ¡Gracias!